Hola, ¿usted sabe cómo impacta la tecnología en la educación? Si no lo sabe, quiero que nos acompañe este domingo al lanzamiento de nuestro nuevo programa, Vive Digital TV. Nuevos presentadores, nuevo formato, nuevas historias y sobre todo, mucho corazón. Vamos este domingo en canal institucional y por supuesto en todos los canales regionales. Hacemos posible lo que parecía imposible.